¡El ciudad de Luz y gloria, el ciudad de Luz y gloria, el ciudad de Luz y gloria! ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, son el momento en el que estén sintonizando nuevamente esta emisión, la primera del año 2023 de la última página les damos la bienvenida, quien les habla y ahora suenan los pífanos redoble de timbales las trompetas anuncian nuevamente el retorno del inmarcesible que ha vuelto, digamos renovado de sus vacaciones ha salido del mar y al jofare sudado el ínclito que como siempre solemos hacer en los primeros compartimos su uniforme, verán que estamos Sebastián Purrini, ¿cómo le va? ¿Cómo le va maestro? ¿todo bien? Bienvenido, bienvenido a su casa Bienvenido a mi casa Quiero aclarar una cosa lo ha impuesto de tal manera que ya me llaman el inmarcesible acá en los círculos que no sé si saben, significa el que no se marchita por supuesto no voy a decir como le dicen a usted eso lo voy a mantener Jorge Ferro Jorge Ferro ha creado el Sí, sí, ya sé que tiene que ver con cosas maravillosas Exactamente Pero bueno Y su entrenado Ricardo Tapia No solamente Jorge Ferro en el profesorado también hay gente que usa ese Sí, sí, sí ese epíteto poco feliz Sí, sí por lo que ha sugerido Por lo que ha sugerido Bueno, en fin no nos vamos a meter ya empezamos mal empezamos por la cordilla y no me tocó a alguien Exactamente Bien ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Estamos muy contentos Bueno, esto está saliendo se calculo que en mediados de febrero no sé estamos muy felices con el curso Ah, sí de la Edad Media Bueno, con todo lo que se viene en este 2023 tenemos mucho para contarles pero lo vamos a ir haciendo progresivamente para no saturarlos y como es habitual tratamos este es el sexto año sexto año de la última página ¿eh? Vamos, ¿eh? Qué bárbaro Qué bárbaro Pensar que cuando empezamos bueno, ya lo hemos dicho muchas veces nunca nos habíamos nos hubiésemos imaginado Hubiéremos Hubiéremos que esto llegaría a donde está llegando y a donde sigue Bueno, un poco lo decíamos ¿no? La primera vez que nos reunimos acá en tu patio que era un día de tu cumpleaños ¿Usted se refiere a mi parque? Al parque, sí a las cinco hectáreas que tiene Los acres 200 acres El coto de casa que tiene ahí como, bueno Faisales Nos reunimos esa vez y dijimos che, bueno hacemos esto una asociación Yo lo que te dije fue esto no tiene techo y efectivamente no tiene techo Pero bueno Sí, porque estamos a la intemperie Estamos a la intemperie El último programa el año pasado Gran repercusión la de los escritores apócrifos que Se los pasamos Se los pasamos Tenemos el material Y tenemos más todavía Bien Pero bueno basta de chacharas de introducciones porque después me retan Como decía es habitual en los primeros programas siempre tratamos de venir con con una propuesta de decir, bueno vamos a presentar una obra un escritor una idea que tenga peso No quiere decir que otros programas no lo sean pero tratamos de que el primer programa siempre tenga como una marca de decir acá estamos Alguien que nos ha influido alguien que nos ha influido y que a la vez o influyó a otros influyó a otros por medio yo por lo menos lo conocí gracias a Ángel Pareta el primero que me lo nombró creo que allá por el 2019 o 2020 hemos hecho me acuerdo ahora el programa sobre Gilo Dorfles el primer programa Sí señor 2018 no 2019 creo estoy diciendo cualquier cosa era el 2020 vos me vas a no vas a poder tranquilo tranquilo continúe yo le digo Gilo Dorfles gran maestro de Ángel Pareta y un día Fareta nos dice ustedes tienen que leer a Mario Pras programa 127 debe ser el primer programa de 2020 entonces nos dice ustedes tienen que conocer a Mario pero yo por lo menos no lo conocía creo que vos sí lo habías leído así que hoy siguiendo esa esa tónica de que los primeros programas tienen así como un peso importante bueno calazo este Gilo Dorfles Gilo Dorfles bueno no voy a recordar a los otros pero queríamos dedicarle hoy un programa el primer programa del 2023 a Mario Pras Mario Pras por supuesto italiano nacido en 1896 fallecido en 1982 ¿qué podemos decir de Mario Pras que le quepa como adjetivo como atributo total? ninguno porque la verdad que es uno de los de los grandes escritores del siglo del siglo XX esteta crítico literario traductor ¿qué más podemos decir? gran gran coleccionista gran coleccionista sí saben que paréntesis Diego para un poquito si van a YouTube hay hay algún video la casa de Musero exacto el tiene un libro sobre eso muy interesante sobre su propia casa y lo único está en italiano pero bueno más o menos cercano igualmente es muy interesante ver la casa él compró un palacio un palazzo en Roma se mudó con todos sus objetos era un coleccionista fabuloso y a raíz de que tuvo un intento de robo allí se muda a otro palazzo quien pudiera ¿no? no estás buscando en dos ambientes en parques centenarios con balcón y que no da contra frente contra frente exacto y sin expensas y sin expensas entrar independiente bueno el tema es que esa casa ese ese palazzo se convirtió obviamente en una especie de casa museo el mismo y tiene objetos del siglo 17 18 y 19 sobre todo de una belleza incalculable una persona que también vos sabés que está ligado a un es un aspecto medio negativo en Italia se lo se lo cita como de mala suerte ¿no? mala línea claro esas cosas que se crean en el mundo intelectual ¿no? realmente no hay ninguna razón para ahora vamos a hablar yo quiero hacer después cuando avancemos en la exposición porque tengo algo recién salido del horno bien lo conté porque lo vengo borrando con una sorpresita respecto justamente de la figura de Mario Prats como como crítico no solo esteta ¿no? una crítica estética muy interesante impresionante que discute fuertemente con la de Benedetto Croce aquí deberíamos dedicarle un programa también que lo vamos a hacer sin duda este porque yo creo que uno de los grandes problemas y esto lo dice muy bien Ángel por supuesto y se nota y si Ángel estás viendo este video te agradecemos por cierto todas las menciones que hayas hecho en el canal vayan a ver Ángel está subiendo semanalmente dos o tres videos y nos ha inmerecido inmerecidamente nos ha puesto nos ha parangonado con los grandes pero bueno más allá de eso cuando uno lee Ángel lo puede escuchar también se filtra me permito decirlo así se filtra esa influencia tanto de Mario Prats como de Girodorff ¿por qué? porque hay algo fundamental en el pensamiento crítico y estético de Mario Prats y que él piensa que la piensa sostiene o desarrolla una crítica una crítica como poesis la crítica la apreciación estética no es solamente una acción pasiva en la que el objeto artístico invade a quien lo observa y eso genera un efecto y luego eso produce Croche eso es la intuición por eso digo la estética de Croche la estética prasiana que existe el artículo de Mario Prats es una estética o un pensamiento estético que parte como bien dice Ángel del pensar primero y luego del poetizar pero en el poetizar voy a escribir un soneto poetizar en tanto poesis en tanto acción estética sobre el objeto estético cuando uno empieza a leer a Mario Prats se da cuenta primero de que hay por supuesto una formación imponente una erudición de lo que es impresionante las referencias pinturas, cultura, arquitectura literatura, música es una estética total pero empieza a encontrar una especie hilvana las distintas partículas de su pensamiento y claramente es un tratado de estética magnífico que por supuesto es una nueva creación sobre el objeto estético ¿Vos sabés que Diego ahora que hablas de la... no creo no, perfecto está perfecto lo que está diciendo perdón que te corte pero mientras te escucho ¿sabés en quién es Clara? en Calasso bueno ahí está el método Prats está bueno como decimos está refinado en Calasso a la Calasso a la Calasso o Calasso igual tiene vuelo propio tiene vuelo propio por supuesto pero bueno pero está dentro pero el maestro Mario Prats está ahí está dentro de la lista de los grandes Italia da dos yo creo que los italianos en ese sentido son fabulosos son genial uno sigue descubriendo claro yo te digo Mario Prats cuando Ángel lo nombró lo empecé a buscar y dije ah interesante entonces está la mirada de que Italia parece que es Fettuccini y claro escarpar exactamente un kiante exacto o la pasta y hay un nivel de intelectuales imponente y de poetas bueno en fin lo que quiero llegar es a esto o sea cuál es la presencia de Prats en una crítica literaria del siglo XX justamente es una presencia de un outsider en cierto modo se tuvo bueno Prats también es muy conocido por su etapa inglesa como profesor traductor sobre todo y profesor de literatura inglesa y crítico de la literatura inglesa de hecho uno de sus libros más importantes del cual voy a hablar más adelante está fuertemente asociado con una lectura crítica del romanticismo primero inglés luego francés e italiano bajo la figura de la carne se llama así la carne la muerte y el diablo en la literatura romántica un libro de 1948 y ahí se nota claramente su expertise en el área de literatura inglesa adelante y lindo perfectamente pero bueno como decíamos siempre Prats tuvo una especie de como decirlo de lugar no central en la crítica oficial te entiendo te entiendo a donde vas no sé en la época porque uno lo analiza ya pasados los años pero hay una cosa que digo desde el 68 no bueno claro Prats muere en el 82 y Prats dice lo siguiente desde que en 1968 los estudiantes de París exaltaron el uso de la fantasía como programa de gobierno las cosas del mundo fueron de mal en peor entonces claro no puedo dejar de pensar perdón Diego en otro italiano en el Emirates Sola cuando escribe la historia del Fantasticare la historia de la imaginación viciosa no se fue a las manos con Benedetto Croce también tengo un dato ahí que se iban a ir el que el que el que sí era el gran Papini Papini ese era Papini en Florencia se iba a las manos en las esquinas se encontraba y Benedetto Croce no era ningún bebé de pecho no no eran señores pero bueno digo grandes profesores yo creo que Prats entiende lo que de alguna manera tratamos de como diga Pepe Amaro te espero afuera te espero afuera para que para que hablemos civilizadamente e intercambiemos opiniones sin ningún tipo de agresión física pero digo Prats junto con esto que está diciendo Sebastián muy bien el Emirates Sola Calas entiende que el lugar de la crítica después del sobre todo después del 68 es un lugar totalmente sostenido por la subjetividad del crítico y es todo me permito decirlo de manera casi exagerada es el yoísmo de la crítica la crítica subjetiva por supuesto toda crítica subjetiva porque como sujetos perceptivos perceptivos que somos lo primero ingresa por supuesto por el sentido por lo sensorial por lo sensible pero luego como dice Ángel me gusta no me gusta me emociona no me emociona el por qué eso es el pensar exacto por qué me gusta bueno entonces Mario Prats lo estoy diciendo de manera muy simple pero es más complejo Mario Prats no se queda solamente con como decíamos anteriormente con esa pasividad del sujeto que percibe el hecho estético y luego produce un escrito sobre qué le produjo eso claro sino que hay que masticar eso hay que encontrar una idea universal trascendente no me refiero a la trascendencia espiritual o supraracional no claro una cuestión que va más allá del hecho estético mismo de la inmanencia propia de la hora exactamente hay una serie de pequeños elementos datos tradicionales claro que se sostienen a lo largo del devenir en el devenir del arte y él en este libro que menciono si me permitís adelante empieza a empezar en la carne libro de 1948 vuelvo a decirles el título la carne la muerte y el diablo en la literatura romántica romántica perdón parte de una tesis que es casi digamos a contrapelo de todo lo que uno podría pensar de lo que por lo menos yo he leído sobre el romanticismo y que es que justamente el espíritu romántico busca una forma o como decirlo un goce estético en tres elementos el horror el demonio lo demoníaco lo satánico claro y la muerte el culto a la muerte y por qué mucho de ello ligado a la mujer a la mujer el valor de lo femenino bueno a quienes analiza por supuesto al marqués de Sade a los románticos a Milton en un momento tiene algo muy interesante que dice Milton ahora lo vamos a mencionar entonces él lo primero diciendo bueno el horror es una fuente de ley empezamos a ver Poe Edgar Allan Poe no lo grotesco sino lo horroroso lo que luego lo ominoso que eso está muy bien planteado en como se llama este en Otto en Otto Rolf lo ominoso que después bueno un cierto escritor bienes digo escritor porque era muy buen escritor que bueno bastante frío el señor hace toda una ponencia sobre que se yo lo siniestro bueno y como ha aprendido en el siglo XX bueno pero eso es un no voy a meterme en camisa de once varas tan temprano pero a lo que voy es esta presencia justamente de lo ominoso de lo uncanny en inglés lo que no podemos terminar de explicar con elementos racionales lo incognoscible hasta si se quiere lo sobrenatural claro él dice Prash los románticos entienden que eso es una forma de encontrar un deleite ¿por qué? porque claro fundada la modernidad con la revolución industrial el racionalismo y la anulación de todo pensamiento natural y mágico trascendente y tal es necesario imponerse contrariamente con algo que vaya vuelvo a decir a contrapelo entonces ¿qué se encuentra? la figura del horror lo horrendo por ejemplo opuesto a lo bello deja de ser un elemento de oposición y pasa a ser un elemento constitutivo claro lo horrendo no era ya dice Prash una categoría de lo bello una categoría en tanto oposición de lo bello sino que es uno de los elementos propios de lo bello el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde por ejemplo la idea de ese esteticismo llevado a lo bello bueno leyeron Dorian Gray supongo no voy a spoilear nada pero saben que en el final hay un descubrimiento justamente que detrás de esa búsqueda de eterna belleza y de abyección total hay una cosa putrefacta horrenda espantosa que es parte misma constitutiva de lo bello entonces la idea de lo horrendo como la exacerbación de una forma nueva de entender la belleza Baudelaire por ejemplo Baudelaire en las flores del mal desarrolla el albatro por ejemplo las letanías bueno y ahora me voy a meter con lo satánico pero la cuestión de como un cadáver un coro de gitanos que en realidad es un coro de gusanos esa cuestión de la imagen de lo no de lo putrio sino de lo desagradable de lo horrendo Diego el programa 161 lo dedicamos a Oscar Wilde de ahí leíamos de profundo Dorian Gray y tal vayan a ver si quieren el 161 entonces el primer elemento es esto el horror el horror lo espantoso de ahí que nace la literatura gótica no es que nace la literatura gótica se instaura la literatura fantástica como elemento de base de lo extraño la otredad que viene a cuestionar y a desestabilizar los límites de lo real por eso el romanticismo según la tesis de Pras parte como primer elemento de lo horrendo y lo alejado de lo establecido como belleza belleza en el sentido de perfección neoclasicista si se quiere esa es neoclásica entonces dice bueno retomamos esta figura de lo horrendo y a partir de eso nacen las figuras por ejemplo de la fe en fatal como bien dijiste del hombre fatal claro y Pras dice el hombre fatal el hombre que abyecto y que digamos hace una defensa de esta cuestión de lo ominoso de lo horrible de lo sobrenatural tiene las siguientes características un origen misterioso no sabemos de donde viene con de Drácula el vampiro de Polidori huellas de pasiones apagadas Roderick Asher por ejemplo sospecha de una culpa horrible Dr. Hyde aspecto melancólico rostro pálido ojos inolvidables cuántos personajes el mismo Pou cuántos personajes digo entonces lo que hace Pras es los ojos verdes de Baker Carmilla de yo estoy haciendo así un salpicado porque eso es lo que hace Pras digo cuando uno dice pero Pras menciona todo esto tal vez sí tal vez no alguno más alguno menos el marqués le sabe él sí hace un análisis el divino marqués le dice porque justamente lo que hace Mario Pras es universalizar la lectura estética y crítica de la literatura y del arte de modo tal que uno no se quede solamente con lo que dice el crítico sino que le permite al sujeto que puede entender sus teorías o sus aproximaciones hacer conexiones propias y saber que hay un eje común exacto eso es lo que debería hacer la crítica y no crear sistemas y crear operaciones sobre la reescritura que después si me das un tiempo voy a estoy tomando carrera para dar unas pataditas digo lo que hace Pras permite eso a partir de una idea uno dice empieza a cerrar todo claro después uno puede cometer el error del sobreanálisis exacto eso va por otro lado y que Ángel también a veces desarrolla muy bien pero volviendo un poco a estos tres elementos lo horroroso lo demoníaco y la muerte por ejemplo cuando desarrolla el análisis del marqués de Sade ¿a quién deberíamos dedicarle un programa? sí ¿qué es Sade? tan leído de una sola manera de una sola manera el sadismo pero ahí se sabe el vicio el delito es el eje del universo y yo creo que ahí cuando Ángel dice Ángel Faretta dice que con Poe se instaura la modernidad o sea un Baudelaire en realidad un Baudelaire lector de Poe cuando se pasa del pecado al delito ¿no? y justamente se criminaliza el delito el pecado claro en los manicomios eso lo dice muy bien Ángel en un artículo sobre Poe y un poco lo que está planteando Pras es eso ¿por qué es el delito es algo deleitable? porque justamente el delito carnal por eso la carne el delito carnal va insisto a contrapelo de varias cosas de la idea de familia cerrada racional y tal puritana por otra parte Pras no se mete con cuestiones teológicas pero no puede meterse también por allí entonces ¿qué dice sobre Sade? es justamente instaurar el vicio lo carnal lo satánico lo lascivo como disfrute como eje del universo dice en la inversión de valores que está en la base del divino marqués el sadismo el vicio representan el elemento positivo activo la virtud el elemento negativo y pasivo es como eléctrico ¿no? si necesito un positivo y un negativo claro ¿y qué es lo negativo? justamente lo que no se mueve lo pasivo la virtud el orden es lo pasivo entonces necesito algo que lo emulsione claro si no por eso es el conflicto es interesante esto que está planteando ¿no? no es que lo voy a decir en términos vulgares ah el marqués era un onanista por no decir otra palabra más porteña era un onanista que le gustaba escribir sobre la lasciva era dice autosatisfacción a sí mismo está planteando algo más la instauración de este elemento carnal lascivo opera como polo positivo para que eso que se entiende como belleza o como orden se active y muestre lo que realmente es el ser humano exacto la virtud existe como freno que hay que romper ¿no? esa virtud ese polo negativo ese pras hay que romper entonces empieza a analizar una serie de elementos que generan una suerte de incomodidad por ejemplo la sonrisa de la Yoconda ¡ajajaja! ¡qué maravilla eso! animada por algo siniestro ¿de qué se está riendo? ¿a dónde está mirando? un cuadro que es así ¿eh? la Yoconda ¿no? bueno y así podríamos seguir pero no me quiero no quiero monopolizar la palabra porque si no va a ser un monólogo luego la figura del demonio y la figura de la muerte bueno eso está en Poe por supuesto la idea de la de no aceptar la muerte como destino último sino que puede existir la posibilidad de volver de la muerte el culto a la muerte como forma también de estado del alma estado del espíritu estado del cuerpo está muy presente en el romanticismo esta figura también fatalista ¿no? se llega al factum el destino final e inevitable es la muerte sobre el satanismo y acá voy a ser muy breve porque si no me voy a ir por las ramas lo que plantea Pras es siguiendo esta línea de revitalizar los polos que se piensan como negativos sino plantearlo como positivos justamente lo que pasa con la figura de satanás que él analiza a partir de milton por ejemplo es la idea de lo tengo acá citado satanás como un bandido generoso como un delincuente sublime porque el satanás de milton del paraíso perdido el lucifer hasta cierto punto podemos decir es justo lo que hace ¿no? es que está justificando obviamente tomémoslo con pinzas es literatura y es crítica estética porque en el fondo es un ángel caído fue un ángel fue bello fue sublime el más bello estuvo en la perfección entró en desgracia si digo Adán y Eva entraron en desgracia se volvió se volvió entonces como contrapeso del dios perfecto el satanás de milton es un bandido es un delincuente es un poco la lectura que podríamos confrontar me voy a ir por las ramas por favor sepan disculpar la figura prometeica ¿no? el prometeo que nos pinta de síodo es un delincuente es un truán porque ha robado el fuego divino en cambio el prometeo de esquilo ya he visto como hasta si se quiere una especie de paladín heroico contra la tiranía de los nuevos dioses porque los titanes se han caído bueno ese contrapeso es interesante porque tiene que ver justamente con la posibilidad de dar vuelta invertir subvertir las categorías estéticas vigentes y desestabilizar un poco el tablero y me permito citar algo para darle un cierre y perdonen por la desprolijidad de esta exposición se deberá concluir una gran pregunta se deberá concluir quizá esto está en el final de la carne se deberá concluir quizá que la desenfrenada licencia para tratar motivos viciosos y crueles introducida en la literatura con el romanticismo creó el ambiente favorable al despliegue de sensibilidades individuales que en otro clima hubieran quedado latentes o sufocadas y se deberá añadir que moda literaria y sensibilidad especial actuaron una sobre la otra con virulencia multiplicada a modo de espejos ustorios cóncavos de modo que entre quienes se industriaba para aprovechar ciertos motivos en boga y quien en la boga hallaba el modo de realizar una selección por semejanza y realizándola aumentaba con la contribución personal la virulencia de la boga misma se formó esa conflagración de lujuria cerebral que dominó el final de siglo dando la impresión de la inminencia de una verdadera catástrofe es lo que está planteando acá en esta extensa cita era necesario era necesario o inevitable e inevitable y en ese sentido volviendo a ángel que obviamente todo lo que ángel ha leído sobre poe sobre todos los románticos hoffman mary shelly toda la cuestión están viendo venir bueno baudelaire l'otremont hemos hablado del conde de l'otremont de Isidor Lucas esta cuestión de muchachos se viene algo tremendo algo que es espantoso bueno pongámosle el espanto real lo horroroso realmente vos lo dijiste muy bien cuando hablaste de las flores del mal los como es que le dicen los satánicos los malditos los malditos si esto es el bien claro si esto es el bien claro yo prefiero tener el mal entonces somos el mal somos el mal pero obviamente nosotros estamos planteando la línea de flotación ahora hay que meterse claro hay que meterse el libro de Pras se consigue en algún lugar así alianza lo tiene pero bueno hay maneras de pagando script se puede conseguir también que se yo pero lo que voy es fíjense cómo se puede generar una crítica como la crítica literaria esto lo enseña muy bien Pras no parte de la sublimación de los deseos en la figura del conde de Lotremont como reflejo de la modernidad cooptada por las subjetividades en pugna del siglo XX 21 600 páginas hablando de la sublimación entonces vienen los críticos nuevos y analizan que seguramente Lotremont tuvo un episodio en la infancia donde 100 páginas analizando psicoanalíticamente me explico del cual sabemos nada me explico a donde voy como dice Pras después del 68 la cuestión de la fantasía yo pienso que se me ocurre decir que la Monalisa era un travesti y mira me parece que estás disertando fuera del recipiente Mario Pras lo que propone es miremos todo el campo claro y luego vayamos recogiendo las flores y las vayamos poniéndolas en orden en antologías perdonen por toda la lata no, no, no estamos bien perdón es excelente yo me voy a ocupar de otro gran libro también Nemocine Nemocine no confundir con el trabajo que hizo Abby Warburg Abby Warburg ah, Abby Warburg sí claro eso es una instalación ¿no es cierto? mira, lo tengo Abby Moritz Barbour Barbour impresionante Abby Warburg fue también el buscador de los grandes puntos de reunión del arte a través de la historia los emblemas el concepto de ícono en el caso de Mario Pras toma este término e incluso el libro de Pras es anterior a la muestra de Nemocine porque Nemocine se hizo hace unos pocos años se montó realmente como lo había pensado Barbour en parte porque en completo y lleva como subtítulo el paralelismo entre la literatura y las artes visuales un tema que tema que ha interesado al menos desde el siglo XVIII cuando nace el concepto de estética Schleier-Macher y todos ellos ¿no? sobre la base de un concepto clave ¿existe una unidad? es decir ¿existe en todas las artes una unidad? o sea cuando decimos romanticismo cuando decimos simbolismo hay un punto en común hay un elemento en común y demás es cierto que sí pero bueno Mario Pras lo viene a poner en problema ahora Nemocine es un libro yo lamentablemente lo tengo en PDF yo bueno la carne no lo tengo claro pero en este caso no saben lo que se pierde porque yo realmente he perdido mucho y he tenido que irme a la máquina a buscar o a las colecciones porque trae mucha pintura y mucha arquitectura la fotografía y va explicando y a veces es horrible ¿se consigue en papel? ¿será que se consigue? sí, se consigue creo que lo tiene Alianza me parece no quiero fallar pero me parece que es Alianza bueno el libro se habla con una frase que es Ut pictura poesis o sea así en la poesía como en la pintura del arte poética de Horacio del arte poética horaciana es decir para empezar diciendo que la poesía ha tomado de la pintura algunos ejercicios de descripción que permiten ver una cierta convención icónica la pintura toma de la literatura su base y de allí el material alegórico que luego será parte de la sensibilidad romántica entre los siglos XVI y XIX o sea la pintura se subsume a la literatura él va viendo una influencia que no voy a detallar claramente porque sería infinito pero sí valorar la idea de que la literatura se convierte en una fuente de la pintura me atrevo a decir porque antes no lo era y piensen ustedes que en verdad en la edad media sobre todo en la baja edad media y en el primer renacimiento todavía está la fuerza de la trascendencia del simbolismo ¿no? está todavía todo el elemento religioso presente ese elemento se va a ir diluyendo Yoto Chimabú claro Yoto Chimabú exactamente y cita dos ejemplos contrapuestos pero perfectamente reconocibles que son Angra Ingres como elemento de lo neoclásico ¿sí? que inspira muchos de sus cuadros en bajorrelieves antiguos en bajorrelieves griegos grecolatinos y de la crua el gran elemento del romantisismo el gran representante en sus impresiones de oriente o sea cuánto la odalisca este tipo de cosas que son parte de una si se quiere una influencia literaria basada en qué en Grecia o basada en las mil y una noches ¿no es cierto? lo nuevo los elementos piensen los cuentos de la Alhambra ¿no? de Washington Irving ¿no? que está esa idea de lo exótico también y hay una definición que la copié literalmente sobre las actividades culturales dice lo siguiente es la suma total en un sistema global integrado por series que evolucionaron en forma autónoma cada una de ellas dotada de su propio conjunto de normas no necesariamente iguales a las series vecinas a ver voy a simplificarlo porque parece una fórmula así matemática ¿no? es decir si bien la pintura la literatura la escultura la arquitectura que tiene una importancia notable después vamos a hablar también de eso parecen estar en consonancia de consuno de consuno con todos los elementos ¿sí? no obstante ello han evolucionado de manera parecida pero también autónoma ¿sí? es decir la pintura evolucionó sobre la pintura más ligada a la literatura en un momento después se va a despegar soberanamente de una manera notable de eso para subsumirse en otra cosa y a su vez la literatura se va a relacionar con tal cosa y entonces viene una definición que me ha parecido muy interesante que es la del juicio crítico encuentra o sea el juicio crítico se encuentra en dos sensibilidades la del autor de la obra y la del crítico o intérprete es decir el juicio crítico es el encuentro entre la decisión del autor y la del intérprete bastante moderno en este sentido ¿no? el perfil del falsificador sale a la luz con el tiempo ¿por qué? porque esto está en el capítulo el tiempo revela la verdad es decir en una época que era todo un debate ¿cómo se puede interpretar una obra que es falsa? ¿no? y acá voy a hacer una alusión saliéndome después de Mario Press pero la voy a hacer después en torno de una pintura y todo un tema que me ha interesado muchísimo es decir lleva de alguna manera toda una vida ¿sí? ver a qué época pertenece una obra ¿qué quiero decir con esto? o ¿qué quiero explicar en este sentido de Mario Press? que todo el trasfondo de una verdadera obra de arte no solamente es mirar en qué época fue hecha o sea la firma que pone 1528 1731 1856 porque en el fondo hay un tiempo que es el tiempo del autor y también el tiempo de toda la historia que está influyendo sobre la obra y acá me permito acá hago el paréntesis porque viene a cuento hace 40 años se descubrió en un famosísimo cuadro de Wermer Wermer uno de los grandes algún día habría que dedicarle uno de los grandes flamencos joven de la perla ¿no? exacto bueno ahí hay un ratito pero supongo que lo conocés digo es un cuadro muy famoso se llama muchacha leyendo una carta o sea o joven leyendo una carta bueno doncella el cuadro es una cosa obvia ¿no? es una muchacha leyendo una carta de perfil frente a una ventana típico ventana de casa burguesa flamenca en Delft donde vivió y no movió su trasero el señor Wermer sí gran pintor de interiores hay dos cuadros de exterior nada más ¿sí? correcto no sabía caballero dígame me fui de tema gran pintor no movió su trasero está con todo por rin ¿sí? gran pintor un gran pintor ustedes recordarán si tienen en mente las grandes alfombras las grandes telas las cortinas símbolo fundamental símbolo algún día hablaremos del valor de la cortina la cortina que se corre bueno vos citabas a Angre Angre bueno la odalisca de Angre exactamente de Calazo bueno estamos girando siempre en el mismo está en ese ámbito bien esta chica está leyendo bueno en el año 79 les decía 1979 se descubre por mirada por rayos infrarrojos que la pared que está detrás tiene un dibujo o sea debajo de una pintura debajo de una masa de pintura hay un dibujo viene todo un debate porque se ve lo que hay hay que descubrirlo no hay que descubrirlo entonces el debate está en lo siguiente hay que dejar la obra como pasó el tiempo o hay que volverla supuestamente a sus orígenes hoy en día no haría falta porque con la mirada infrarroja ya sabemos lo que hay detrás les aclaro que hay detrás un cupido con lo cual la carta que está leyendo ya no queda claro de qué es el tema es es un amor correspondido o no correspondido pecaminoso no pecaminoso bueno si está bien literatura correcto en Alemania en Dresde donde está el cuadro comprado por Augusto III rey de Sajoña el cuadro se decidió limpiar y mostrar la imagen entonces vino todo un debate y vuelvo a Pras claro ¿qué pasó? seguramente en el mismo siglo XVII no de la mano de Werner sino de la mano de algún pintor de la época que lo adquiere para se da cuenta de que el gusto de la época ya no es que se muestre sino más bien que se vele entonces lo tapa lo tapa con un color que típico de Werner eso se oscurece se oscurece pero así así lo recibió el coleccionista el gran Augusto tenemos derecho bueno viene todo un debate bueno pero no es lo que pintó Werner te dicen y otros dicen me pareció muy interesante lo que dice un crítico alemán un joven crítico del diario Die Zeit que dijo no en realidad es la historia es la historia del cuadro el cuadro ha sido tapado hoy en día con la mirada infrarroja te muestro lo que hay detrás entonces yo pondría al lado una reproducción con la mirada infrarroja y dicen mire detrás se está esto pero en el siglo XVII y XVIII alguien lo tapó como el braguetone el braguetone era uno que pintaba le tapaba las partes pudendas a Miguel Ángel en la cistina vino Juan Pablo II y dijo esto es una barbaridad hay que mostrar al ser humano como está le sacaron los los famosos braguetones exactamente bueno esto es un debate en la literatura y él hace una quiero hacer una adenda después de esto exacto ahora no es esta interpretación sobre la época no es un zeitgeist un espíritu de época sino el propio espíritu en el que se refleja esa época de acuerdo con Goethe acá hay una lectura una crítica a Haslitt justamente exactamente en el sentido del concepto del espíritu de época la diferencia es muy sutil es un reflejo de la época ojo con eso es un reflejo ¿por qué? porque viene una herencia y el libro se llama mnemosine memoria la memoria de recuerden también a Abbie Barburg esta idea de que están permaneciendo los símbolos los emblemas que construye el renacimiento ¿sí? emblema ustedes saben es prácticamente casi una alegoría cuando algo se convierte en un digamos así en un referente señalizado ¿sí? no un símbolo que abre sino que señala directamente y entonces viene toda una caracterización que yo ahora voy a acelerar porque no quiero si no vamos a estar tenemos tiempo bueno pero desde la edad media hasta el arte contemporáneo que realiza yo les recomiendo es una historia del arte pero es una historia del arte no bueno 1725 1723 pintó dos cuadros este no sé guato mil óleo calcáneos exactamente no sino una relación ir y venir constante a la calazo me permito sobre la base de fundamentalmente elementos claves que permanecen en la memoria la mimosine de la humanidad me voy a detener en algo me voy a detener porque es muy extenso pero me voy a detener en un tema que a mí me apasiona que es Dante y Chaucer ¿no? los cantos van y tales canterbull y tales los cantarbullos los relatos de canterbull exactamente ustedes saben que hay una poca diferencia en el tiempo estamos en el siglo XIV Dante escribe el poema trascendental bien y dice y dice Pras me parece estupendo Dante reflejó en su poema la eternidad Chaucer en sus inacabados cuentos de Canterbury inacabados sí, sí es un bodoque es enorme un bodoque enorme los cuentos de Canterbury están inconclusos pero no porque no tenía capacidad por propia decisión dice Pras ¿por qué? porque Chaucer admirador de Dante ¿sí? lector de Dante pensadme que la obra de Dante inmediatamente se conoció y estaba en italiano así que era accesible por el tema del latín Chaucer refleja una época de cambios de mutaciones dice ¿y qué ocurre con esto? que Chaucer se da cuenta que lo que Dante dice se está perdiendo ya está perdido es clave es hermoso es hermoso y es terrible ya está ¿qué hay en los cuentos de Chaucer? el triunfo del burgués ¿qué hay? yo me atrevo a decirlo no lo dice no lo dice Pras pero yo más que Chaucer lo voy a relacionar con otro italiano ¿qué pasa con Boccaccio? estaba pensando en eso Boccaccio en el de Camerón es el triunfo de la burguesía ya está ya se instaló ya viene una esto ¿no? burgueses que van pero vagando exacto vagando porque están escapando de una peste exacto en el caso del de Camerón ¿no es cierto? ¿y qué hacen? la peste negra y vamos a contar historias vamos a contar exacto 10 personajes cada uno cuenta 10 historias son 100 trasladado a los tiempos modernos si hacemos eso y vemos una serie en Netflix claro claro exacto pero la mirada tiene que ver justamente con que si en Dante está la eternidad presente ya no existía la unidad filosófica teológica reflejada por Dante en Chaucer pero Chaucer inteligentemente no estoy criticando a Chaucer no crean que estoy luego no, no, no Chaucer muy inteligentemente dice ya no está esto ya no está ya no puedo claro punto y no sigo porque no va a ser más que una serie de historias de la vulgaridad bien entendida ¿no? de la vida burguesa claro ¿no es cierto? esta idea del 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 Carmina Burana ¿no? esa idea que en el fondo no tiene no refleja ninguna trascendencia porque si la reflejaba en un momento estaba en un contexto ya no está en ese contexto o sea los Carmina Burana sí tienen un sentido Chaucer se da cuenta de que ya ese sentido se está perdiendo bien avanza hacia el barroco les recomiendo leer lo que dice sobre el Tristán Shandy novela clave ¿no? de Stern en el que se quita todo tema de la novela claro ya no hay tema ya no es el Quijote hay hay que hay un vaciamiento de la temática estamos centrando en la modernidad estamos centrando mejor dicho estamos en plena modernidad y estamos centrando en los cambios de como el Rococo tiene los elementos ahí toma el Batek de Berford y los cuentos de Voltaire otro que le vamos a dedicar un programa también por supuesto y algo Diego que te va a gustar el arte a partir de ese momento se descentra se vuelve excéntrico pierde el centro por eso decimos es un excéntrico está fuera del centro o sea ya nace la marginalia pero una marginalia que no tiene centro propio el centro de gravedad permanente claro Franco Batiaco exactamente un diálogo que el romanticismo va a saber hacer muy bien desde el punto de vista del monismo y del dualismo clave lo de monismo y dualismo página 170 la tengo marcada vayan a leer ese elemento ese fragmento fundamental yo siempre digo lo pienso no lo digo perdón lo pienso porque estoy dándole vuelta a eso la historia de occidente está ligada a un conflicto el monismo y el dualismo o sea lo que podríamos llamar esoterismo y ocultismo o lo que podríamos llamar me estoy metiendo en camisa observable y sé que muchos me van a mirar extraño pero con el dualismo hay un problema gnóstico que tiene elementos que pueden ser peligrosos me vengo al siglo XX y no puedo pensar en otra cosa ¿no? bien Arthur Machen claro entre otros entonces ya si bien está ese concepto del descentramiento de lo excéntrico en el arte ya me estoy acercando quédense tranquilos ya estoy llegando al siglo XIX siglo XX la multitud es el gran personaje fíjense el hombre de la multitud de Pou pero no lo nombra porque Pratt tiene esa genialidad no es no es alegórico es simbólico ese es el tema él lo toma desde la pintura desde Corot ¿no es cierto? desde los pintores del realismo desde Goya dice desde Goya Cezanne hay un solo tema es impresionante a mí me abrió los ojos porque yo pensando digo ¿qué puede haber en común? bueno pero ahí está como decíamos la universalidad eso implica también poetizar construir perdón que te corte no 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 adelante una forma de leer o de mirar o de escuchar digo tal el sentido del esteta del esteticista del esteta más que del esteticista es justamente poder encontrar la unidad trascendente de todos estos elementos ¿no? es decir puede haber puede haber una ¿cómo es? de Cezanne a Goya ¿no? siglo XVIII Cezanne es del Cezanne es del XX Goya es del XVIII 18 bueno de Goya al XX de Goya a Cezanne ¿no? ¿cuál es la unidad de continuidad? bueno un tema ¿qué es el tema? o los temas ¿tenés un Goya en mente Diego? sí por supuesto bueno ahí tenés un Cezanne ese que está allá sí fíjate si yo te muestro Goya y te muestro eso ¿sabes? ¿qué tiene que ver? tengo dos de Goya en mente los fusilamientos del 2 de mayo del 2 de mayo y el PNL ah perfecto perfecto la pintura negra Urano comiéndose también y esto Cezanne y uno dice ¿qué hay en común? bueno un tema un tema que obviamente tiene que ver miren esto Goya preanunció en su pintura la desorientación del siglo XX mira vos tema que como consumidor la multitud ya como consumidora Mario Pras lo está analizando ¿sí? ya trataron Hoffman el hombre mecanizado la mujer mecanizada o las multitudes de la guerra y paz de Tolstoy dice mirá a dónde nos fuimos mirá a dónde nos fuimos qué maestro y entonces la pintura se despega de la literatura y se une a qué nace el impresionismo ¿a qué se une? a la fotografía es luz ahora el problema es la luz ya no es más el relato es la luz ya no es miren me voy a permitir algo porque lo tengo a mano miren ¿cuánto podemos analizar de espérenme que lo voy a mostrar en grande porque si no no tiene sentido no sé si a ver si lo tengo acá está gracias esto es hacer el columpio de Fragonard ¿sí? lo logran de última después lo ponemos en la edición perfecto perfecto el columpio ¿sí? de Fragonard pintor francés del siglo XVIII etcétera etcétera mira lo que está mirando mira el viejito lo que está haciendo ¿lo ve a este? no el perrito está protestando protestando y la chica tiene una carita no exactamente de una monja de retiro y las manitos ¿no? como sostiene la cuerda está lanzando el zapatito a Cupido bien y Cupido está en silencio acá están los angelitos mira hay toda una historia bueno acá la pintura está unida a la literatura bueno ¿no? cuernitos todo lo que ustedes quieran bien ahora bien cuando uno va a bueno lo tengo acá ya que estamos vamos a hacer uso de esto a los nenúfares de de Manet ¿cuál es la historia? ¿ya está? no es luz ¿quiere decir que es peor? ¿quiere decir que es peor? no, no, no no estoy diciendo uy, qué genio uy, qué malo no perdón permíteme el ejemplar adelante son estas colecciones comunes ¿qué quiero decir? pero esto de la dispersión de la totalidad ¿no? la multiplicidad de nenúfares no hay centro no hay centro es solo luz o peor ya ha perdido la idea de relato como Chaucer se había dado cuenta de que ya no había esa unicidad teológico filosófica simbólica ¿sí? y lo último lo último para cerrar siglo XX y se va a meter con la literatura va a decir lo siguiente en Joyce en Gertrude Stein en Virginia Woolf y en otros bueno va a Prusik así como en Picasso en Braque en Mondrian ¿qué se ve? una descomposición hacia la abstracción ¿sí? descomposición hacia las personas la descomposición claro esa descomposición ya ha descentrado totalmente la posibilidad de una trascendencia y generando un arte nuevo por supuesto porque en el siglo XIX habíamos vivido la religión del arte ¿no es cierto? habíamos vivido todo el concepto de una ¿cómo decirlo? de una literatura y de una pintura que se habían convertido en algo casi de culto ya no del siglo XX no en Picasso que es el gran pintor del siglo XX en muchos aspectos tiene esa pérdida de la figuración a la abstracción pasando por el cubismo el periodo azul etcétera 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 y mucho más en Mondrian y mucho más en Braque y mucho más en los pintores ya directamente deconstructivistas la visión de algo que debe ser reconstruido desde lo abstracto paréntesis no hay simbolismo es abstracto y lo que expresa la abstracción no es un símbolo ¿sí? quiero hacer esta alusión porque muchas personas ah entonces es una abstracción la abstracción es un proceso de la mente el simbolismo es otra cosa es algo que opera sobre nosotros no que sale ¿sí? Rilke y Klee para terminar termina con algo maravilloso del gran Rilke y el gran Polkle él ve un punto en común entre la poesía de Rilke sobre todo las elegías de Duino y la pintura de Polkle un simbolismo interno es decir cómo ha operado también el psicoanálisis y demás para que el simbolismo ya no sea algo que se viene a manifestar sino que parece permanecer internamente estoy pensando en Jung ¿no? en ese sentido el libro es inagotable este sí que es inmarcesible es inagotable yo creo que hay que leerlo varias veces detenerse volver vuelvo a plantearles miles de cosas el problema del círculo y de la curva en el barroco no me detuve porque necesitaría un programa completo pero es de una genialidad notable las relaciones entre la música y la arquitectura en el siglo XVII el gran Alberti que hizo toda una relación entre música y arquitectura ¿a quién cita Mario Pras? a Mario Schneider por supuesto con ese librazo el librazo de la música de las piedras exactamente exacto y para cerrar esto dos palabras su libro La casa y la vida La casa y la vida es un libro que él escribió al final de sus días sobre su propia casa ese palazzo del cual de hecho en la tapa hay una foto de una de las paredes llenas de cuadros de su casa claro uno si entra a la casa de Pras lo primero que se te ocurre es esto es un museo y él no llama a su libro La casa museo sino la casa de la vida porque no es un museo es la vida es la historia está vivo Mario Pras un genio ¿qué quieren que les diga? en dos palabras un genio un monstruo un monstruo totalmente estaba pensando en la casa y la vida en nuestro caso en mi caso la biblioteca claro pero no voy a meterme en ese tema porque sería una como decirlo muy autobiográfico yo quería decir algo muy simple se me fue bajando el humo esta mañana antes de venir para acá de manera casi fortuita vi con un video que se publicó el año pasado en el programa Los Siete Locos de Cristina Muki fin de año y ahí se acordaron de pronto que se habían cumplido 150 años de Martín Fierro entonces citan a dos críticos literarios y a la vez escritores Carlos Gamerro y Martín Coan vamos a decirlo de quienes hemos leído yo por lo menos de Gamerro leí varias novelas de Coan también leí sus sencillos críticos independientemente de las diferencias que uno pueda llegar a tener ambos tienen la condición actual del crítico actual estoy hablando de la literatura argentina no me voy a mover hacia otros lugares porque hay muchísimo podría hablar de un individuo español también que genera algunos retemblores en ciertas ideas pretendo ser maestro de magistro de magistro que hice un chiste la otra cuando la verdad hice un chiste no voy a ir a increparlo a golpes pero bueno estos críticos hablan de lo que o sea cómo funciona la crítica literaria argentina entonces pensaba digo vamos a hacer el programa Mario Pras digo qué bien les vendría a leer un poquito de Pras un poco más de Pras y menos Baudrillard un poco más de Pras y menos Ranciere y menos Foucault y menos Simon ¿cómo es? Judith Butler y todo porque ¿qué pasa? uno empieza a escucharlos leuroporos y a leerlos y todos son efectos de lectura claro operaciones sistemas instauraciones leer leer hoy es escribir es leer la crítica pero ¿qué es la crítica? una crítica subjetiva están hablando de 150 años de Martín Fierro Sebastián escribió un libro imponente que va a tener sus alcances por supuesto Sofía Casa Editorial ahí pueden conseguir el programa trascendental también y todo digo ¿y qué hizo Sebastián? justamente ¿qué se leyó desde la publicación del Martín Fierro a la fecha? bueno vos tenés una postura por supuesto en el parólogo la explico pero construiste un sistema o no te estoy diciendo un sistema un camino a lo pras ¿cómo se lo leo? claro ahora cuando yo hago un alto en el camino y digo no, no, mira todos están equivocados Martín Fierro y Cruz eran homosexuales yo leo eso me parece muy bien que lo lea pero de ahí a que eso se instaure como justamente una operación de efectos de lectura en la literatura y que la literatura siempre me parece que estamos equivocados y de modo tal que sus propias apreciaciones las propias apreciaciones del crítico apreciaciones terminan por empastar lo que bien decías anteriormente ¿no? esa ese devenir entre la historia lo que el artista propone y lo que el lector o intérprete dispone exacto y no me quiero ir por las ramas pero en ese sentido hay algo muy interesante que lo plantea Leonard Bernstein en unos programas Masterclass Masterclass no, pero este era un programa un omnibus era un programa larguísimo para enseñarle música a los jóvenes está blanco y negro de hecho entonces muestra el dramatis persona de Macbeth o de Hamlet ¿quién es? Hamlet Príncipe de Dinamarca Fulano y no hay dice en Shakespeare Vidas Calias no hay acotaciones con lo cual si yo agarro un Hamlet un Macbeth soy dramaturgo y digo bueno mira me parece que acá me atengo al texto me atengo al sentido pero yo puedo agregarle tal vez alguna cosa tengo la libertad porque la obra está puesta así en un canudo y luego el fenómeno de Bach Bach tenía las partituras con alguna indicación de en qué clave está pero después no había un Ralentando un Mezzoforte un Pianitz eso ya es una cosa porque había una concomitancia entre cómo había que tocar música cómo había que hacer música se podre la fruta cuando vienen las interpretaciones libres hay que estudiar muy bien esto que planteamos recién qué está pasando y eso lleva tiempo 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 por eso es muy interesante cuando los grandes que decante deciden ejecutar las obras de Bach con instrumentos de la época claro no es lo mismo en clave la tocata y fuga en re menor con un órgano moderno electrónico que con un órgano a fuello y tal claro digo hay muchísimo para derivar por eso el tiempo revela la verdad podríamos hacer un programa un ciclo bueno este año vamos a tener novedades vamos a dedicarle tiempo a estas cosas en otros formatos tal vez pero bueno creo que empezamos con todo no sé cuánto vamos más de una hora así que sepan entender teníamos ganas estábamos había parte frases frases inagotable es inagotable pasan estos textos son claves muy bien la invitación la invitación de Ángela de Lean Mario y dedíquenle un programa aquí estamos hemos cumplido Sebastián empezamos el 2023 con todo dejamos la bienvenida todos los lunes vamos a estar en la última página y los jueves estaremos también por ahí cambiamos el día por ahí lo subimos los viernes como para cerrar la semana no sé nos vamos a tratar de mantener un estilo después lo charlamos pero bueno bienvenidos a un nuevo año de ADTV gracias por estar ahí y como saben hemos seguido leyendo y seguiremos leyendo adiós gracias a un nuevo año